En este video te voy a mostrar cómo yo mismo fui capaz de arreglar CapCut no pudo cargar la pestaña para intentarlo de nuevo. Así que si usted está enfrentando este problema en este momento, así que voy a mostrar cómo yo mismo fui capaz de solucionar esto muy rápidamente. Lo que tienes que hacer es cerrar la aplicación CapCut si estás actualmente en la aplicación y luego deberías ir a esta página como puedes ver. No importa si tienes un iPhone o un Android, para que lo sepas, pero luego vamos a ir a nuestra aplicación de configuración como puedes ver. Así que entra en la aplicación de configuración y, a continuación, debe llegar a esta página aquí como se puede ver. Así que entra en tu aplicación de configuración, desplázate hacia abajo y luego vamos a hacer clic donde dice General. Así que haga clic en General, ahora desplácese hacia abajo y para mí dice Almacenamiento iPhone pero hay que hacer clic donde dice Almacenamiento para usted, básicamente, porque entonces debería llevarlo a esta página aquí. Y solo un consejo rápido, esto realmente puede tomar un par de segundos a veces para cargar a un par de minutos, así que no te preocupes si solo sigue cargando, cargando. Puede ser que tengas mucha memoria o muchos gigabytes que procesar, por eso puede tardar un poco, para que lo sepas. Y ahora, cuando haya cargado esta página, vamos a desplazarnos hacia abajo y luego encontrar CapCut aquí, como se puede ver y, a continuación, va a hacer clic en Descargar Aplicación aquí. Una vez más Descargar Aplicación, que va a cargar aquí. También puede tomar un par de segundos y luego vas a hacer clic en el botón azul aquí de nuevo como se puede ver para obtener la aplicación de nuevo en su dispositivo. Se va a cargar aquí, así como se puede ver y esto también a veces puede tomar un par de minutos a un par de segundos solo para que usted sepa y lo que sucederá es que cuando sí cuando se han cargado en realidad ahora puede volver a su CapCut. Este derecho aquí va a arreglar todo.